Muy buenas compañeros de Bomber, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero y en el episodio anterior nos hemos topado con semejante con unos payasos subidos en las pelotas y vaya así que eran difícil de atinarles entre que saltan y todo eso y encima lanzan cuchillos y ahora vamos a la gran roca, vamos a ver como me irá por aquí no hay nada, cuidado con estos troncos falsos que ya los he visto venir, ni se activar no lo dan tan siquiera y listo, a eso les llamo yo un ataque sorpresa y bueno pillamos los cristales y cuidado con estos robots bueno, la mejor estrategia es atacarlos desde arriba bueno, pensé que era ese misil, pero no era un diamante, un cristal azul, digo un cristal rosado más bien bueno, no importa, no importa si están dormidos o están inviertos, los atacaré de todos modos bueno, creo que va a tocar que subir primero a esta plataforma y luego ahí sí, primero subo la plataforma, milagro que no me hice daño, porque esto pudo estar cerca de una onda expansiva me pudo hacer daño bueno, al menos estos robots que disparan no tienen unos proyectiles tan rápidos como el payaso o mejor dicho, no disparan tan rápido como el payaso y vamos a hacer una caída de semejante altura y recogeremos una bomba de ad hoc y ahora sí ahora sí, subimos sí o sí vamos a ver si alcanzamos la plataforma o tendré que poner una bomba sí, alcanzo y no necesito poner una bomba mejor para mí ahí está ups, no calculé muy bien pensé por un pixel que no calculé muy bien y ahora sí ahora sí pille la plataforma bueno, ese ya estaba activo, pero no importa ups no quería que subieras, pero bueno si esto es lo que quiere, pues bien a mejor vamos a subir y a darle ya que estamos ataque sorpresa y a verificar si no hay nada por aquí y sí ahí está vamos a explorar alrededor y ahora sí nos vamos a esa salida bueno, 50 de más no pasa nada y vamos a dejarlo por ahí y otro día continuamos si les gustó no olviden darle un like explosivo suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chao